Hola, hola amigas de YouTube, este, estoy grabando con Elsa, no entiendo, esta Elsa me venía en un, a ver, en un juego de mesa, sí, que tienes que avanzarle, y también tenemos este de fondo, So, family forever, and ever, ever, hoy iba a ser, voy a mandar un saludito, y voy a, a, a también a, este, a enseñarles algo, y voy a enseñarles otra cosa, voy a enseñarles cosas y mandar un saludito especial. Ah, let's go, let's go, you'll never put me anywhere, perdón, es que me encanta esa canción, a Elsa le encanta, a mí no, bueno, la primer cosita que les quiero enseñar, que estas, ay, esto es un sacapuntas, Estas tres cositas que ven aquí en mi mano, me las regaló mi amiguita Jimena, la primer cosa que me regaló Jimena, bueno, me las dio todas juntas, fue esta sirenita, Bien bonita, que probablemente le, la pinté con colores, para que no, no se quede toda amarilla, pero pues, parece que eso haré, me regaló esto para ver, Y me hizo, y me hizo, un libro de Little Spetshop, ya enfocó, ah, enfoca, uy, me quedó mi librito, uy, ¿dónde está? Esa sí, de Little Spetshop, hasta que no enfoque, no se preocupen, Creo que ahí, ¿ya? Sí, ¿verdad? ¿Qué es esto? Ah, no me banché, a ver, ya, perdón, pues aquí tiene la partida de Little Spetshop, y atrás tiene otra cosita, como que es casto, castillo, y así es, por hecho, Está muy bonito, me encantó, Jimena, muchos besos y abrazos, xo, 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 no sé qué dios, bueno, y la siguiente cosa es una computadora, marca pastelillo, mmm, yummy, yum, Que tiene un sticker de alegría, como pantalla, y el tecladito, esas fueron las tres cosas que me regaló, y te mando muchos besos y abrazos, Jimena, gracias por hoy, Gracias por todo lo que me has dado, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, bueno, ahora, vamos con el saludito, Bueno, el primer saludito que me, ella, ella me lo pidió por mi video de mi, de mi colección de MLP, ¿sí? Entonces, véanle el video, porque creo que es en ese, creo, solo creo que es en ese, que es en ese, pero como quiera, ahí te va tu saludito, Dani, Sí, me refiero a, para Daniela Valdivieso, mi LPC, en grande, bueno, es para ti, Dani, es decir, que seamos muy buenas PFFs, y este video es para ti, Dani, Te mando un gran beso y un gran abrazo, y recuerda, este es tu saludito especial, saludito especial para ella, para Manitana Street, para, para mi amiga Jimena, que su canal es como Lety Viera, Que viene con la imagen de Zoe Trent, cállate, 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 jiji, bueno, y también mando un saludito especial para Harley, si me estás viendo, si me ves Harley, ojalá que me estés viendo, Bueno, pues sí, como quiera, y ahora sí, viene el dibujo, es que yo estoy suscrita al canal de Dani, Valdivieso, Valdivieso, sí, de Dani Valdivieso, y perdóname, discúlpame, discúlpame en grande, por haber dicho mal tu nombre, Si lo dije mal, discúlpame, 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 entonces, es que leí que tú publicaste que querías que te hiciéramos un video de un dibujo, que, Y que, y si dibujáramos lo que sea, y que tú ibas a decidir, pues entonces, es la primera vez que lo hago, porque, como soy nueva en algunos canales, que ya habían hecho su cope, entonces, Entonces, su compresión, no sé, su competencia, así de dibujos, entonces, pues yo, como tú lo estás haciendo apenas, ya te voy a hacer el video, espero que ganes de verdad, si no gana, no importa, Este video, no, este, este dibujo, yo lo dibujé de verdad, lo juro, aparte tengo, tengo tres dibujos, hice tres dibujos, es que, no lo hice, no hice el dibujo en, así, en paint, Lo dibujé en, mi libreta, espero que te guste, y déjamelo en el comentario, en los comentarios, para, para ver si, tenía que hacer un spit paint, o algo así, y, bueno, pues voy a ver si lo puedo hacer, pero como quiero, espero que tomes en cuenta mi dibujo, Mis tres dibujos, bueno, pues, este, es mi dibujo, Perdón, me faltó ahí, Ahí está, Princesa Grumosa, Listo, Y, aquí está, Esta es mi tipo, Princesa Grumosa, Me gusta mucho, de verdad, Me gusta mucho, Espero que te guste a ti también, Aunque está mal pintada, Espero que tomes en cuenta más, como está dibujada, Como quieras, si no gano, yo te lo hago con mucho cariño este video, Y, espero que tengas, por lo pronto, que tengas muchísimos subs, Dani, Y aquí le puse, para Dani, Val, 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 Y, eso, Mi, Y le puse, Y le puse presoncitos, Espero que te guste, También tengo otro, Que es este, Jake, Hice de, De hora de aventura, Me salió más o menos, Y así, Pero espero que también lo tomes en cuenta, Uy, Me miró con el lápiz, Y aquí está, Y también hice, A, 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 les recomiendo su canal de verdad está entretenido y habla muy bonito así es mi tipo Flynn bueno pues eso ha sido todo lo del video espero que te haya gustado Dani y pues besos y abrazos para todo el mundo suscríbanse a mi canal recuerden es totalmente gratis suscríbanse, comenten denle like y hagan muchas cosas buenas en su país enfócate hasta pronto hasta pronto